Me dijeron ayer que en la calle te transforma Que antes no le daba forma, eso que ahora te deforma Y que habían otras formas primero pa' cumplir las normas Que hasta el más valiente temía temer el miedo Espero evitar los nervios, el desespero Yo tampoco creo en ese sudario de Oviedo Hoy mi límite puede llegar a ser el cielo Dices que quieres verme ya, pero nunca llamas Por mucho que duela, la familia también falla Y tengo un estilo que pueda hacer que se caigan Aquí les juzgan a todos, valgan o no valgan Dices que has perdido porque has tirado la toalla Queda el tiempo justo para ganar la batalla Yo me voy contigo, baby, vayas donde vayas Lo mío es otro rollo que se pasa de la raya Vives con estrés, primo, yo vivo con sosiego Que mejor que disfrutar de un tema y un buen ciego Un ritmo y un burri es mi único alter ego Quizás fue el orgullo, también quizás fue el ego Ya ningún estímulo me desconcentra Pa' cuestionarme el jodido por qué de mi existencia Nadie asegura mi estancia, yo ya paso de esas mierdas Ni la Biblia ni la ciencia, tengo mis propias creencias ¿Quieres encontrar tu lugar en el mundo? Tu lugar es conmigo, vete calla y punto Que si estéis me pueden, yo me los fundo No necesito dos días, tan solo dame un segundo La libertad estalla, separada por una valla Por la línea de tu mente que la marca Cuando su boca calla y el alma grita Vete ya, por decir lo que piensas La sociedad tabasalla Palabras calladas, lágrimas derrochadas Cuando proclaman tu sentencia Con la mirada, cuatro mongolos mandan Que vida nos depara rodeada de falsos, cucarachas y retrogracias Dices que has perdido porque has tirado la toalla Queda el tiempo justo para ganar la batalla Yo me voy contigo, baby, vayas donde vayas Lo mío es otro rollo que se pasa de la raya Vives con este esprimo, yo vivo con sosiego Que mejor que disfrutar de un tema y un buen ciego Un ritmo y un bole y es mi único alter ego Quizás fue el orgullo, también quizás fue el ego Lo mío es automático, cierra el pico Dijo, eres patético, pasa por el barrio A ver si te haces el simpático Mi flow te lo receta el médico Toyaco, por esperar el eco El corazón opaco Me dijeron ayer Que la calle te transforma Tardes no le daba forma Esa autora te deforma Y que había no transformas Como pa' cumplir las normas Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Ya, oh, nani, udo studio Power Beats